¿Qué es San Luis? Por la vía del tren, es un punto logístico muy importante, eso es una ventaja muy, muy grande. Otra ventaja que tenemos es que tenemos parques industriales de primer nivel, los parques industriales de aquí son muy, muy buenos, no tienen nada que hacer algunos otros parques con los de aquí y tenemos que aprovechar esas ventajas que tenemos, ¿verdad? Si bien no, económicamente no tenemos muchas posibilidades de darle a las empresas, pero sí tenemos muchas ventajas y esas ventajas son las que tienen que vender a San Luis. Yo creo que el Secretario de Desarrollo Económico está haciendo buen trabajo y está tratando de vender el punto de San Luis como muy bueno. Yo creo que lo va a lograr y está, yo creo que, yo tengo confianza en que sí se va a lograr.